hola chicas y chicos cómo están espero que estén bien bueno aquí estamos haciendo el vídeo de las preguntas y respuestas voy a tratar de responderla lo más claro posible y me hubiera gustado que vieran todas mis plantas tenerlas como tras de mí pero ahorita no tengo forma de hacer eso pero lo voy a estar haciendo muy pronto para que podamos ver mi trabajo cuando yo lo esté hablando así que empecemos con las preguntas ok dice no es una pregunta son saludos también así que lo voy a estar leyendo dice lulu villa hola buenas noches ya y vamos por más suscriptores que todo lo que anhelas se te haga realidad te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de méxico bueno muchísimas gracias gracias y así espero que sigamos creciendo y bienvenida espero que te sientas como en casa y también dice verde cactus dice eso sigue para adelante felicidades gracias dice luz elenia colón web para me alegro mucho yo yo es yo es el segundo vídeo que veo y me alegro mucho que sigas creciendo tu canal siempre te recuerdo siempre 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 recuerda la humildad es la clave del éxito abrazos de de esta puertorriqueña bueno gracias gracias luz este y si la humildad es lo que lo caracteriza a uno y eso creo que cuando uno es humilde es raro que cambie y saludos también este dice vine y chaves felicidades ya somos mil primero dios seremos mucho más nunca pierdas su sencillez que tenga que te distingue gracias y si como ya dije esto es parte de algo mío y espero cambiar pero para mejor no para peor dice verde cactus otra vez que te inspiró a coleccionar suculentas se te hizo difícil al principio y cuidarlas bueno aquí quiero tomarme un poquito de tiempo yo siempre he dicho que al principio que a mí porque me llamó la atención las suculentas fue por candibú un día normal estaba aburrida estaba lloviendo y a mí me gusta estar mucho en youtube entonces me salió una recomendación de ella yo tengo rosas del desierto y tengo rosas normales entonces yo estaba buscando información de ellas para poder saber más y en eso pues me salió un vídeo de ella y me puse a verlas y yo ya había visto las suculentas años atrás pero no me llamaban la atención y eso que yo las mire en un canal de caricaturas entonces cuando yo mire las que ella tenía o por dios yo dije que es eso yo quiero ver más y me estuve todo el día mirando los vídeos de candibú y ese día yo me fui a comprar tres suculentas la verdad no me acuerdo pero si las tengo las fotos o el vídeo se lo voy a estar enseñando pero en mi cuenta de instagram las primeras fotos con las primeras suculentas fueron las que yo agarré y si me dio miedo porque era un nuevo mundo suculentas cactus y pues este nomás seguí viendo sus consejos de ellas y seguí viendo a otras como a verania torres como a milicienta como a alma cacucera a verde amor a corazón verde y otras más y así se fueron que están juntando más canales de youtube de acerca de las suculentas entonces este me encantaron las suculentas desde un principio y esto fue por culpa de candibú dice espero haberte contestado bien la pregunta y vamos a pasar al siguiente que es castillo palomo hola bendiciones desde la paz honduras sigue adelante hola paisano cómo estás espero que esté bien y gracias muchas bendiciones para usted también dice jessica camo hola dios te siga bendiciendo y que tu canal siga creciendo saludos desde california porque no pude leer la otra parte hola saludos jessica y bienvenida nuevamente y gracias y bendiciones para ti también dice chonty muchas gracias gracias por contestar mis preguntas felicidades por tu canal está hermoso muchísimas gracias a ti también me alegro mucho por tu y sigue adelante dice telma santos a mi amigo chico ella es mi amiga no me había dado cuenta telma dice deis y de ramírez ya son mil yo me suscribí hace como dos o tres semanas y fui a la y fui la 205 que bueno que cada día somos más felicidades hay mucha bendición desde esa y muchas bendiciones desde el salvador bendiciones para ti deis y muchísimas gracias por comentar también y gracias por tu apoyo y dice que linda suculenta ya casi porque yo puse que ya casi si éramos mil y ella me puso en el vídeo ya casi y saludos ella también tiene un canal de de suculenta se la recomiendo yo yo la paso viendo a ella se llama que linda suculenta tiene una página de instagram por si quieren ir a verla pati quintero dice hola primera vez que te veo ya me suscribí saluditos saludos para ti dice muchas bendiciones me encanta tu canal no importa que no seas experta yo te admiro muchísimos saludos desde el salvador saludos para ti también muchas bendiciones yo si plantas si cuesta mucho yo por ejemplo llevo solo 28 y cuesta si cuesta pero la paciencia que uno tiene y el amor que les tiene créeme que eso rompe cualquier barrera dice me acabo de suscribir espero que sea el número 1000 siga adelante lo haces bien victoria pronto y si fíjate que fuiste el número 1000 y muchísimas gracias por ayudarme a llegar a este número hola saludos desde ecuador dice darelis al ver al ver sorry si no pronuncio bien su nombre saludos a darelis y dice mi pregunta es cómo con qué cámara grabas tu vídeo bueno yo no es una cámara de experto yo uso mi teléfono porque estoy leyendo lo de este iphone pero antes yo grababa con el iphone mi teléfono es un ay miren que ni me acuerdo de mi teléfono pero es un oneplus algo así ahí les voy a dejar el nombre no es un iphone no es un samsung no no es nada de eso dice maría del carmen ayala hola chica hermosa pregunta es es por qué escogiste la suculenta mi pregunta es por qué escogiste las suculentas y no otras plantas para tu terapia suculentas bueno cuando pasó lo de mi papá yo ya tenía dos mis suculentas y en cambio yo cuando yo salía yo le ponía mis vídeos de ellos sembrando mis plantas y eso este a mí me gustan todas las plantas pero como que las suculentas me han dicho como que ven aquí quédate con nosotros también tengo otro tipo de plantas las plantas de adentro a mí casi no se me hacen tengo como unas seis creo y estoy ahí aprendiendo y voy a aprender a también a cuidar plantas de adentro sólo que cuando uno tiene niños y más yo yo tengo cuatro niños y tengo uno en especial que ese parece un torbellino no ese de veras que un sas todo lo que tengo arriba me lo ponía abajo espero haberte contestado la pregunta y dice bien y chávez muy bien soy nueva apenas hace dos días me suscribí me suscribí pero ya vi casi todos tus vídeos me gustaría hicieras un vídeo un vídeo mostrar mostrando las minis suculentas que hay en jondipos y hablarnos un poco de ellas la verdad hoy fui y no supe cuál comprar porque no cuenta con nombres y yo casi todas las igual bueno bien y lo que pasa es que yo tampoco a veces sé los nombres las suculentas pero cuando tú te la compras empiezas a buscar más en internet acerca de ella o cuando yo te recomiendo que mires ese tipo de vídeos que son nombres de suculentas que a veces vienen 100 suculentas con su nombre ahí puedes identificar varias también puedes te digo que que mires otros canales que ellas van a comprar suculentas alguno ellas algunas nombres yo no las tengo y ellas me ayudan a mí a las que yo miro me ayudan con cuando ellas hacen sus vídeos de de que se compraron las suculentas entonces ellas si saben su nombre y de otra manera no te podría decir algunas tienen nombre algunas no tienen nombre pero este si tú te la compraste te recomiendo que sí que sigan viendo más vídeos de suculentas y de personas que suben vídeos dando identificación de las suculentas espero haberte contestado a tu pregunta y ahora vamos por julissa hola amiga me gusta tu canal y me y me suscribir bendiciones hola hola julissa muchas bendiciones para ti y bienvenida dice luz mila abadia sigue adelante dios te bendiga bendiciones para cada uno de ustedes también mi jardín es tu jardín gerán felicidades amigas tienes mucha razón es difícil aumentar sus suscriptores pero los poquitos son muchos son muy bien merecidos eso sí es cierto cuando uno valora su trabajo también valora quien lo mira muchísimas gracias a cada uno de ustedes creo que ya lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo perdonen si lo escuchan repetido repetido de una y otra vez dice sur mi peso venezolana en libano hola yo me río mucho con tus cosas y sobre todo cuando miras a tus hijos me siento identificada mi pregunta que me aconseja para juntar varias suculentas y hacer arreglos se pueden hacer incluyendo cactus y suculentas gracias si se pueden hacer varios arreglos de suculentas pero yo cuando hago mis arreglos de suculentas yo trato de poner que sean de la misma que aguanten el sol aguanten el agua o si son de sombra de pura sombra puedes poner cactus el cactus puedes ponerlo con otras plantas que porque tú sabes que los cactus no no tienen que regarse mucho entonces puedes ponerlo con otras suculentas que no sean de mucha agua como este arreglo de aquí este arreglo de aquí yo lo acabo de hacer aquí tengo un cactus es con yo he dicho que las suculentas cuando tienen sus hojas muy gorditas no necesitan mucha agua e incluso tengo unas suculentas babies aquí que yo las he cortado desde decapitaciones entonces cuando yo trato de regar es por el área donde ellos necesitan más y un poquito por el otro lado donde no necesitan mucho mira tú lo que yo aconsejo es que el estas las suculentas te dan la el motivo y te dan como ese arranque para que tú hagas lo que tú quieras con ellas y tú puedes inventar hacer lo que quieras menos lastimarlas espera haberte contestado y si puedes usar cualquier suculenta pero yo te recomiendo que si son de sol que usas pura sol de pura sol son de sombra de pura sombra para que así no tengas problemas de que hay que ésta se me va a quemar hay que ésta se me va a teolar o que la estoy regando mucho y se me puede pudrir no espero haber contestado tu pregunta y la pregunta de cada quien y si me faltó algo pues discúlpenme mariela monroy tus vídeos son muy bonitos sigue adelante muchísimas gracias mariela y este bienvenida si te ha suscrito y si no puedes ya sabes es gratis te puedes suscribir por menos no hay problema dice frank y zapata hola qué bueno que poco a poco va creciendo tu canal yo me suscribí cuando eran 90 y ya veo que somos 900 qué bendición yo tengo rosas del desierto coronas de espinas y me cuesta conseguir aquí en un lugar las otras suculentas me cuesta conseguir aquí en mi lugar las otras suculentas solo tengo una portulacaria afra una abortia y aunque no sé su nombre los tres están bebés pero es muy relajante para mí cuidarlos y ver tus vídeos aún tengo fe de encontrar alguna algún día muchas suculentas y tener un jardín como el tuyo es muy relajante ver tus vídeos y ya me extendí dice sigue adelante muchísimas gracias frank y lo que yo te digo pues no te preocupes que tenemos mucho tiempo tenemos mucha vida para recolectar suculentas no más que con las que tú tienes vete aprendiendo para cuando ya tengas un jardín tan grande pues ya sepas cómo cuidarlas y no se te muera ninguna dice marcó mi hermano en bicicleta tengo un mes siguiéndote y pues quisiera saber cómo más de ti cómo te llamas y en qué lugar vives y cómo fue tú des cómo fue que decidiste tener tu colección de suculentas yo tengo un año con mis plantitas hola margot bueno mi nombre es anny yo vivo en el estado de la florida mi nacionalidad es hondureña yo vino de honduras en el 2007 y tengo cuatro hijos soy ama de casa vivo en unas en un parque de traila creo que estoy dando un poquito más de lo que debo de dar pero siempre lo hablo y pues mi amor por las suculentas empezó por candibú creo que ya lo dije al principio y es que son hermosas a cualquiera le llama la atención y a mí eso que todo me llama la atención y entonces espero haberte respondido bien dice adriana 28 mil suscriptores muchas felicidades realmente no es una cifra fácil de llegar y verás que subirás más rápido espero me puedas ayudar tengo una duda desde hace medio año cuánto tarda enraizar un año especialmente de las exposición de la premio especialmente de la con expulsión con las que se exponen al sol se vuelven color guinda o negras lo que pasa lo que pasa es que me regalaron una desde el principio de diciembre y ya va para tres meses y nada le tengo en tierra y y a veces la riego bueno yo no esté muchísimas gracias adriana bienvenida y lo que te lo que voy a decirte es que yo tengo solo de ese año que son expuestas al sol tengo solo una yo no la decapitado pero cuando me hiciste la pregunta yo me puse a averiguar acerca de las decapitaciones y lo que sí sé es que que cuando la decapitas tiene que ponerla en tierra porque ella sí sí enraizan en tierra pero algunas personas le echan estimulantes para la raíz y creo que le es aloe con miel puedes probar eso si no te ha funcionado porque ya van tres meses y las personas que yo mire dicen que de un mes ya tienen raíz han enraizado bien y este si miras que no tiene raíz pues no la andes regando mucho porque puede ser que se te pueda pudrir pero si quieres ve sacándola poquito para que veas si tiene raíz como como pulsándola a ver si es que tiene así pero con este si sale de un solo es que todavía no tiene pero si medio la pulsa para arriba y miras que se está tardando en salir es porque si tiene algunas pocas y pues no la molestes ahorita lo que existe es que ellas ahorita están en en su tiempo de crecimiento porque estamos en invierno no sé si donde tú vivas estás en invierno pero aquí donde yo estoy ahorita estamos en invierno y pues alma cactus era tiene vídeos acerca de ella te invito que pasas a su canal tiene como tres vídeos acerca de ellas ve esta orbelina también ella tiene unos adenium omega que si yo fuera su vecina yo yo creo que ya tuviera cada una de las plantas que ya tiene tiene un bonito canal también orbelina márquez y es de salvador para los salvadoreños que me han estado viendo a mí este se las recomiendo a ella y creo que hemos llegado al final de las preguntas este es mi primer vídeo con vídeo respuesta espero haber respondido cada una de sus dudas y pues que se la pasen bien este fin de semana